Me llamo María Gómez Ruiz, aunque todo el mundo me conoce como María la Rubia. Nací en Guaro y con 10 años nos mudamos a Monda, dos pueblos de la provincia de Málaga, Andalucía y España, que pertenecen a la comarca de la Sierra de las Nieves, Reserva de la Biosfera. La mayor parte de mi niñez la pasé en el campo y solamente a veces íbamos al pueblo. En esta época era mi madre la que nos hacía la poca ropa que teníamos, a mí y a mis tres hermanos. Una modista se las cortaba en guaro y ella la cosía. Empecé a hacer crochet punto bordado siendo una niña, aprendiendo tan solo de ver a las demás mujeres. Y a los 13 años acudí a la casa de una modista en Monda. Yo le ayudaba a coser y ella a cambio me enseñaba las distintas técnicas que conocía. Más tarde abrió al público un taller de corte y confección y fue ahí donde aprendí a cortar. Desde entonces me he hecho mi propia ropa durante muchos años. La diseñaba, la cortaba y la cosía. A veces me inspiraba en revistas especializadas y otras en mi propia imaginación. También preparé el ajuar, bueno, mi ajuar para cuando llegara el momento de casarme. Toallas con punta de crochet, sábanas con bordado, manteles y muchas cosas más. La mayoría de las prendas con mis iniciales MG, María Gómez, bordadas o a punto de cruz. Tengo tres hijos y desde que nacieron hacía su ropa. Sabanitas para la cuna, traje para los niños, a mi hija le hacía calcetín y brajita de crochet, vestiditos. También los remiendos. En estas épocas se solían remendar casi todas las prendas, nunca se tiraban. Si ya estaban muy deterioradas, las convertíamos en trapos que utilizábamos para limpiar. También para las fiestas preparaba atuendos como trajes de nazareno para Semana Santa, de flamenco para la feria, disfraces para carnavales e incluso trajes típicos de Navidad como pastor o angelito. Antes no había la tecnología que existe hoy día y el modo de vida era bien distinto. Las mujeres solíamos salir por la tarde después de comer a la puerta de nuestras casas para hacer nuestras labores. Bien costura, crochet, puntos, remiendos... A mi casa acudían muchas vecinas. La mayoría eran chicas, adolescentes, interesadas en aprender lo que yo sabía. En aquel entonces nuestra forma de socializar era bien distinta a la de estos tiempos. Mientras hacíamos nuestra labor, charlábamos y compartíamos nuestros conocimientos. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos momentos compartidos. Gracias. 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 Gracias.